La casa de la señora María, ubicada en el barrio de La Teresona, la zona más alta de Toluca, desde hace un mes permanece sin agua. Ya no podemos subir el agua, yo por lo menos ya no puedo subir el agua. Hay personas que tampoco pueden subir. Ahora, uno de mujer, se imagina, vamos a subir botesotes, bueno, las señoras que viven hasta allá arriba, yo que vivo hasta aquí, ya no puedo subirla. Por las calles estrechas y empinadas, no llegan las pipas con agua hasta sus hogares. Tienen que cargar con aguantadores también los señores, las señoras más que nada también a veces se tienen que enfrentar a esta situación. Y es pesado porque en primer lugar los caminos no están muy bien. Una caída o algo de una señora, un bebé, no sé, se pueden lastimar. Sin embargo, hay esperanza. Con cubetas en mano o algunos con carretillas, bajan más de tres veces al día por estas calles para llegar al pozo con agua más cercano, que también está a punto de secarse. Como tres o cinco metros, vea, allí está la señal de lo que había al agua. Sí, ahorita miren todo lo que bajó. Ahora esperamos que se componga la lluvia. Este pozo de la señora Guadalupe ha logrado abastecer durante más de 20 días a cerca de mil personas en esta crisis hídrica. Señor, no contamos porque si imaginas si contamos, muchísima gente viene, mucha. Pues todo el barrio viene aquí a carrear. Es la una, dos de la mañana están sacando agua. La situación empeora para los más vulnerables como el señor Julio, que se ve obligado a comprar 10 garrafones con aguas semanales. Yo que tengo una discapacidad en un pie y ya también tengo edad, 64 años, y pues a mí es difícil llevarme un bote o traerme un bote grande. Es difícil, difícil. No nomás para mí, sino también para las personas mayores que viven aquí, vecinas. Es difícil por la subida. En días recientes, la sequía severa y extrema registró un descenso en la cuenca del sistema Kutzamala, que ocasionó que se encuentra el 40.1% de su capacidad. Estos cortes y la baja presión ya afectaron a los habitantes de Toluca. Mientras tanto, las autoridades exigen el pago anual del servicio, superando los 3 mil pesos. Antena 125.